Nos dice este santo evangelio que Jesús andaba por Galilea predicando el reino de los cielos y fue a la casa de Simón Pedro y su hermano Andrés y la suegra de Simón Pedro estaba enferma, con fiebre. Jesús que se preocupa por las necesidades y las preocupaciones de los demás se acerca, la toma de la mano dice y la levanta y ella comienza a servirles. Qué interesante, ella estaba enferma. Jesús la sana en un momento y empieza a servirles. Yo me imagino haciéndole café y qué quieren ustedes, un té, un jugo, no sé. Allá no se come arroz con gandules, pero una falafa empezó a prepararles y a servirles que se sintieran bien recibidos en su casa. Dios nos levanta para que sirvamos a los demás, para que ayudemos a los demás. Dios nos da la salud, en el servicio está la alegría. El cristiano, el buen cristiano tiene que ser un servidor para el reino de Dios. Y el que sirve para el reino de Dios simplemente sirve, sin preocuparse por quedar bien, por recibir aplausos o recibir un salario. Todo eso pasa a segundo plano. Lo importante es servir para el reino de Dios y servir con alegría. Como lo hizo esta suegra de Pedro, que después de haber estado con fiebre y enferma, se siente sanada y inmediatamente comienza a servirles. Un llamado de Dios para nosotros a servir a los demás. Aprovechar esta vida que tenemos para ayudar a los demás en lo que podamos. Dios que quiere que el hombre se realice en el servicio. Si quieres ser el más importante, en tu casa sea el servidor de todos, dice el Señor. El que quiera servirme, que tome su cruz cada día y me siga. Y a donde yo esté, allí estará mi servidor, dice el Señor. Pidámosle al Señor que podamos ser servidores para los demás. Que nunca busquemos ser comprendidos, sino comprender. Ser amados, sino amar. Porque es dándonos como alcanzamos la vida eterna. Es ir viendo a los demás como seguimos el ejemplo de Jesucristo que vino a servir y no a ser servido. Que dio la vida por nosotros, que murió por nosotros. Sirvamos en la familia, sirvamos en la iglesia, sirvamos en la comunidad, sirvamos siempre que podamos. De manera muy especial con los que tienen necesidad, con los que están enfermos, sufridos, los pobres, los necesitados. Es un rostro de Dios. Es Dios que está ahí presente, pues todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y vivimos, nos movemos y existimos en Dios para servir a los demás. Pidámosle al Señor que seamos servidores. Desinteresados, haciendo el bien a todo el que podamos, sin que sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Sin buscar recompensa. Señor, hoy tú nos invitas a servir. Ayúdenos a vivir para el servicio. Ayúdenos a ser generosos, Señor. No solamente a dar de lo que tenemos, sino a darnos. A poner nuestra vida al servicio de los demás. Al servicio de tu reino, al servicio de la iglesia. Míranos con bondad, Señor. Míranos con misericordia. No tome en cuenta, Señor, nuestros pecados, nuestras limitaciones. Solo en ti confiamos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú le das sentido a nuestra vida. Ayúdenos a ser servidores desinteresados por el reino de los cielos. A ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.